Hola, hola mi bella gente de El Armario HN, les saluda su amiga Marcela Zacapa y estoy tan emocionada de estar viniendo a enseñarles en este vídeo la solución ideal para todos aquellos que me mandan esa foto donde tienen 30 mil muebles pero no se pueden deshacer de ninguno. La solución de cómo hacer que todos esos muebles desaparezcan y que su espacio se vea amplio sin deshacerse de un tan solo mueble. ¿Estamos listos? No sería un makeover del Armario HN si no nos metiéramos hasta en el dormitorio principal, entonces aquí estamos, en la cama de la señora tan bella. Tenemos todos estos muebles, a mí en lo personal, en un dormitorio no me gusta comprar todos los muebles iguales porque parece que fui a una ganga de 5x1 y no dice nada de mí más que conseguir un buen precio. Y en un dormitorio hay que hablar un poquito más de uno, tiene que ser que vos entres y digas, me siento en casa, no me siento en cuartos para llevar. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Primero la colocación de los muebles. ¿Se acuerdan como les dije en el otro dormitorio que los televisores nos limitan? En este caso, este televisor me limita y además que no está bien puesto porque tengo mi cama ya y entonces uno está viendo así el tele y el dolor. Si vas a tener un tele en tu cuarto, disfrútalo. Lo primero que vamos a hacer es cambiar la colocación del tele para que esté justo enfrente de la cama. Para los que están viendo y diciendo ¿y por qué no cambio el lugar de la cama? Sí lo consideré porque si yo cambio la cama para allá tendría más espacio acá, pero lo que yo necesito son paredes y mi pared más larga es justamente donde está la cama. Lo primero que vamos a hacer es centrar la cama. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Primero la tengo refundida para allá. Yo no sé si es el esposo o la esposa que duermen ahí castigadas, pero es huequito de castigo. Lo que queremos es como decir miren mi cama que bella y darle la importancia. No tenerla así como bueno la metimos como la pobreza ¿verdad? No. Le vamos a centrar en este espacio. Este mueble al quitarle la tele lo voy a poder poner en el otro lado, lo cual me va a dar una altura. Esto dejarlo acá, una lámpara bella, dos espejos para que visualmente esta es mi entrada, es mi tarjeta de presentación, es la invitación a la boda y quiero que la invitación sea tan espectacular, que cuando lleguen a la boda ya lleguen con un buen sentimiento. Al pasar el tele acá, comprar cameras bonitas y definitivamente vamos a restaurar estos muebles para que no se vea. Primero la madera ya está dañada y mi cliente le quiere dar un look un poquito más personal. Es que no tiene personalidad, es simplemente un mueble bonito pero no dice nada. Entonces ya con eso ya van a ver cómo los cambios. Y obviamente la cortina. La cortina, las cameras, las alfombras, acuérdense que esas son las texturas que me le agregan glamour a un dormitorio. Cuando usted va a un dormitorio lo que quiere es sentir que se está quedando en un hotel cinco estrellas y eso se lo da a las texturas. Y lo vamos a ver pronto. ¿Qué les pareció el dormitorio? Verá que está un pelito cargado, pero todos los muebles súper funcionales y los usa. Entonces, además de la distribución, espero que para ahorita ya hayan adivinado qué es lo que vamos a hacer. Los vamos a pintar con nuestras amazing pinturas de Amy Howard One Step. Entonces les quiero enseñar acá, estoy aprovechando para enseñarles, para que se les quite el miedo y comiencen a pintar. Si quieren más, váyanse a mis otros videos y váyanse a Instagram en donde subo a cada rato. Entonces tengo aquí esta puerta vieja de melamina. Para los que me preguntan, ¿y se puede melamina? Estos muebles de esta clienta eran pura melamina igual, MDF. Entonces melamina es tantoso, te fijas que hasta tiene unos pequeños daños acá. Lo cual si mi acabado es un poquito rústico o de distintos tonos, ni siquiera importa, porque esto me ayuda. Entonces, lo primero que vamos a hacer es agarrarme el pelo, porque no me quiero ensuciar. No, no es para tanto. Segundo, esto ya lo limpie y lo que voy a hacer es... ¡Qué belleza! Porque quiero que vean que esto me pasó la primera vez que pinté con Amy Howard y yo decía, Dios mío, me pasé. No, gracias a Dios esto ya estaba, ya estaba seco. Lo que sí voy a hacer es medio, ay, 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 medio arreglar esto. Qué bueno que vieron esto. Ok, pero quiero que vean que con este splatter ya casi tengo pintada toda... Esto no era como pensaba enseñarles, pero bueno, ni modo. O sea, miren que con el splatter ya casi pinté toda la puerta. O sea, la primera vez que me pasé en esto yo estaba llorando y decía, Dios mío. Y no, no me pasé. El mueble me quedó divino. Ok, ya casi tengo pintada toda mi puerta, además de mis manos. Por eso preguntan por qué no me lavo, por qué no me pinto las uñas. This is why. Ok, lo ideal es comenzar... Vamos a agarrar esta que me cayó. Voy a comenzar a llenar los bordes, porque lo que yo quiero es pintar con rodillo. Lo que quiero que vean es que 15 minutos después ya está esto pintado y ya está, o sea, casi 100% seco. No pinté esto porque quiero enseñarles cómo hacer con rodillo. Lo que tengo con el rodillo es que me ayuda a tener una pintura, me ayuda a que esto se vea más liso. Entonces solo vengo acá y ya estuvo. ¿Ves cómo es más parejo? Veo acá, soy yo o veo ciertas áreas como que le faltó, ¿verdad? Sí. Que a veces ni importa, ¿sabes? Dependiendo del acabado que yo le quiera dar, a veces ni quiero que se vea lo blanco de abajo. A veces no. Lo importante es que esta puerta de melamina, ahorita con bien poco, ya se cambió. Estoy utilizando la secadora porque soy una desesperada y de hecho esta fue una de las razones por las que yo encontré Amy Howard. Yo no quería esperar un mes hasta que el carpintero me pintara mis molduras. Yo quería que fueran en un día. Y con esto, literal, en un día. Ok, voy a aprovechar a enseñarles dos acabados en una misma puerta. Imagínate que este es un dormitorio de tu hija y vos decís, ay, qué bello, pero veo el gris muy frío. Quiero darle un poquito de rosado. Quiero que vean que ya está seco, pero más que está seco, es que ya mi puerta ya tiene otro look completamente. Se le tiene que echar la cera, pero ahorita les quiero aprovechar a enseñar el acabado de dry brush. Dry brush simplemente es brocha seca. Voy a necesitar un segundo color. Teto, es que me la dejas abierta a propósito, ¿verdad? Creo que el culpable es Teto. Y yo le hago ¡puff! Van a necesitar un segundo color y brochas buenas, súper secas. Nada mojado, nada, ni siquiera húmedo. Lo importante del dry brush es tener un color abajo y el color de encima que contraste. Como el gris es neutro, se te va a ver bello con lo que quieras. ¿Quieres que tire mujer? Rosado. ¿Quieres que tire varón? Azulito. ¿Quieres que tire a un cuarto bello de visitas? Un verdecito claro. Ya lo vamos a hacer. Me limpio bien mi brocha. ¿Ven qué poquito le pongo? Mientras menos le ponga, mejor. Y empiezo como que esto fuera una pluma. Apenas a darle en los bordes. ¿Te fijas qué poquito se me ve acá? Pero qué montón. Pues se ve más en el relleno. Marcela, casi no se ve rosado. ¡Exacto! Solo se ve como un hint. Yo le puedo o poner más o poner menos. Mira, aquí ya le puse más. Y es importante que yo le haga para todos lados. Entonces, ahí está. Entonces quiero que veas. Este rosado, este es un tipo de acabado. Ahora nos vamos a ir. ¿Por qué le estoy echando más azul acá? Porque quiero que uno diga, esa gente que dice, tengo miedo de usar azul, pero sí quiero que sea como espectacular. Ok, le pongo más azul para que el azul sea el dominante, no el gris. ¿Cómo le das azul? ¡Ay, mira qué espectáculo! Por eso vamos a pintar. Porque vos misma vas descubriendo. Entonces, sí le estoy dando azul, pero veo hints del gris de abajo. ¿Ves? Veo ese pequeño. Y dos looks completamente distintos. Ahora, un llavín que tenga dorado, que lo levante. Mira, qué cosa más divina para un dormitorio de bebé, un cuarto de visitas, lo que sea. Ya saben que yo no puedo enseñarles solo una cosa. Entonces, me extendí un poco. Espero que no les disguste para enseñarles la versatilidad de esta pintura. Es lo máximo. Ahora, quiero enseñarles que en la casa de mi cliente yo no quería que hubiera contraste. Yo quería que todo se viera de un solo fondo para que todo lo que íbamos a meter no peleara protagonismo en mi cabeza y yo entrara y sintiera serenidad. Desde las cameras que le escogimos, las almohadas que le pusimos, todos los detalles, las cortinas. Entonces, los muebles tenían que como desaparecer, pero sí quería que hubiera algo que me les llamara la atención. Y aquí es donde entra el brillo. Todos los links de los productos que estoy utilizando están abajo en la descripción del video. Después los puede buscar para que ahorita se concentre en esto. Lo que estoy buscando es brillo y hago la misma técnica de arriba que es el famoso dry brush. En el filmado no se aprecia tan bien porque ya terminamos tarde. Entonces, cosas de contraluzas. Mira qué espectáculo. Como veo, un poco de brillo, pero todavía se ve el gris abajo. Y lo que hago, dependiendo del color que quiera hacer, le pongo diferentes capas de metálicos. Entonces, empiezo con uno que contraste bastante, uno ya más doradito y luego un plato. Dependiendo del acabado que quiero hacer. Por eso les digo que esto es algo artístico. Y ya casi les di el major reveal. Ya les dije cuál era el truco. Y ahora sí, regresamos al make-up. Y ahora sí, regresamos al make-up. ¡Suscríbete al canal! 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 apretado, pero ya no se ve sofocante. Dos cosas antes de que me escribí. Primero, el televisor. Sí, yo sé que quedó chiquitito y a la esquina. No contaba con que fueran a poner uno tan pequeño, me habían dicho uno grande y por eso de hecho ahora los makeovers me estoy encargando todo yo, para que no me pasen esas sorpresas y que después me digan ¿por qué le puso un tele chiquito? Porque yo no se lo puse y ni sabía. Y dos, quiero saber qué les pareció lo de las pinturas. Yo sé que he subido varios YouTube videos de tutoriales, pero no sé si les gustaría que hiciéramos otro video explicando un poquito más y algo más actualizado de cómo se pinta. Porque no importa el miedo que usted tenga. Marcela, pero me puedo pasear en mi mueble. Si tu mueble está así, ya está paseado. Cualquier cosa que le hagas antes de botarlo e invertir en uno nuevo, niña pueda que te funcione y quede cualquiera de estos tres o miles de acobados que vas a encontrar si seguís mis tutoriales y te vas por mis top 10 colores. Toda esta información está abajo. Y por último chicos, me hacen falta y estamos pensando hacer un live a final de temporada, ya que todo eso lo estamos haciendo en Patreon, pero obviamente veo que la mayoría sigue acá pensándolo. Entonces mientras ustedes lo piensan, quiero hacer ese live para poder saber qué piensan, qué les ha gustado, qué no les ha gustado, qué quisieran que hiciera más. Y yo poderles contar un poquito de todos los retos que hemos tenido en esta temporada post-pandemia. ¿Les parece? Déjenme sus comentarios abajo que los leo y los quiero remontón y de verdad que son todos ustedes, cada uno de ustedes los que me comenta, los que me sigue. La razón por la que aquí con mi equipo siempre decimos, ¿cómo podemos mejorar? ¿Qué más les puedo traer? Así que ayúdenme. ¿Les parece?